Bueno, pues ya lo veían ahí, todos a cenar conmigo. El día 22, a la cena, a la cena por España. Les va a ir apareciendo un crawl debajo de la pantalla, ahí van a ver el sitio, la hora, etc. Pero bueno, ya saben, tienen que realizar esa reserva y allí nos veremos y hablaremos de todo lo que ustedes quieran. Así tenemos ya un encuentro cara a cara con todos ustedes en esa cena, ahí lo tienen. Y ahí tienen el teléfono en el cual pueden realizar esas reservas. Y déjenme que les recomiende también un libro, un libro que se llama Grandes traidores a España. No porque yo quiera promocionar a los Grandes traidores a España, sino porque es un libro que merece la pena, de Jesús Ángel Rojo. Bueno, Jesús Ángel Rojo ha resumido en este libro historias de gente que ha sido encumbrada, una cosa un tanto increíble y que después de ser encumbrada por esa leyenda negra que nos hemos tragado todos como si fuese encima una especie de elogio hacia nosotros, resulta que lo que esconden es nada más y nada menos que a determinadas personas que lo único que han hecho es sistemáticamente traicionar a España. Ya sé que estarán ustedes pensando, va a haber que ampliarlo y meter un tomo nuevo, pero vamos, de forma urgente, pues posiblemente. Pero de momento quédense con este que van a ir repasando la historia de España con pasajes interesantísimos, muy bien resumidos, de forma muy didáctica, un libro muy ameno y en el que van a poder ir viendo hasta, estoy viendo aquí, este señor con este pelo tan raro es Puigdemont, efectivamente. Ese sí que ha dado tiempo a incorporarlo. Pero bueno, el resto son personajes históricos. Este señor yo no lo calificaría de histórico. Esperemos que dentro de poco, donde esté, sea en una histórica prisión, que es donde tiene que estar, y se acabó su historia política. Bueno, el libro, importantísimo y además muy interesante. Vamos a seguir con el tema de campaña. Te voy a pedir, Borja, que te estábamos escuchando fuera de micrófono, una cuestión que tú has comentado sobre Ciudadanos. El Partido Popular, tú eres alcalde de Brunete, el Partido Popular, ¿el Partido Popular prefiere tener que formar gobierno con Vox o prefiere tener que formar gobierno con Ciudadanos? Hombre, yo preferiría gobernar en mayoría absoluta, eso para empezar. Eso lo damos por hecho. Pero desde luego, si hay que conformar gobierno, el espacio donde puedes ejercer una política común y parecida es con Vox. Ciudadanos es un partido que está gestado desde la socialdemocracia. A nadie le extraña, porque de hecho, la mayoría de sus miembros, salvo fichajes extraordinarios o extraños, vamos a decirlo así, que se hacen en el último momento, son gente que vienen buscando su espacio y protagonismo desde el Partido Socialista o desde UPyD. Y UPyD, todos sabemos, Rosa Diez, ¿quién era? Rosa Diez era una persona que venía del Partido Socialista. Es decir, yo desde luego creo que el Partido Popular se puede sentir mucho más cómodo gobernando o participando en el gobierno con gente afín en la mayoría de sus ideas. Luego siempre hay diferencia, lógicamente, en la forma y manera de gestión, pero inicialmente yo creo que sí. ¿Qué mejor con Vox? Desde luego. ¿Eso es mayoritario dentro del Partido Popular, este sentimiento? Bueno, yo al menos con la gente... O mejor dicho, ¿es el sentimiento de la cúpula del Partido Popular? Eso no lo sé. Yo desde luego con la gente que me muevo del partido, desde luego Vox, aunque evidentemente tampoco han irrumpido de una manera muy respetuosa con respecto al Partido Popular, que eso también es cierto, es verdad que el sentimiento general es, bueno, pues que se puede ir de la mano, porque compartimos muchas cosas, compartimos muchas cosas, otras no, pero compartimos muchas cosas. Yo con Ciudadanos no comparto, que yo sepa, más que la bajada de impuestos, no comparto otra cosa que conozca de su programa electoral. El pucherazo del otro día... El pucherazo del otro día me parece una barbaridad, sobre todo además, viniendo de un partido que se ha hartado de decir que ellos tenían una democracia interna, criticar al Partido Popular por sus dedazos en la elección de los líderes y resulta que ellos lo hacen con nocturnidad y alevosía, y nunca mejor dicho porque es literal, nocturnidad y alevosía, la modificación de los resultados electorales. Sí, yo creo que eso le va a pasar mucha factura a Ciudadanos, lo que estos... Porque, claro, cuando tú venías a regenerar la política, cuando tú señalabas con el dedo a todos aquellos que decían que eras... que ya estaban viejos, que ya estaban... que muchos de los cuales tenían que jubilarse, porque ya venías tú para refrescar todo esto, para darle nuevo, para abrir las ventanas, como les gustaba decir, pues ahora que te encuentres con esto es que es muy fuerte. Encima, fichas a una transfer del Partido Popular, que también ya venía con una mochila pesada, porque no era la... Venía con un pasado bastante oscuro, sobre todo por el tema de las subvenciones a la empresa de su pareja, y te montas un puchelazo de libro, que encima acaban los juzgados, porque fue una denuncia, no es que eso salió... No, fue una denuncia, y como decía Borja, por de noche que entraron a meter votos, es decir, más escandaloso imposible, tú no puedes venir a regenerar la política con ese... Tú lo que tienes que hacer... Sobre todo tendrían que haber rodado cabezas, es decir, nosotros todavía estamos esperando que esas cabezas, que esos que salían... Esos altos cargos que salían... Os pregunto, comandad, cuando alguien hace una chapuza barra pucherazo de este estilo y no es roda la cabeza, significa A, que pasaba por ahí y se les ha olvidado, B, que estaba implicado el máximo dirigente del partido, C, que lo piensan hacer pasado mañana, elegid opción. B, B, B... Si han rodado cabezas ciudadanos por el pucherazo telemático, ¿Cuál? Por lo pronto ha dimitido Pablo Yáñez, que parece ser que era el que dentro de Ciudadanos había recomendado fichar a esta persona que provenía del PP. Luis, que tú y yo conocemos a Pablo Yáñez. Tú sabes que Pablo Yáñez no consigue que sea Silvia Clemente la elegida para realizar un pucherazo. Dentro de Ciudadanos, ni de broma. Pues yo no sé, pero en cualquier caso, yo le diría a Albert Rivera, aprovechando que ahora no nos oye nadie, que sea quien sea el que a él le convenció de fichar a Silvia Clemente, ese es el infiltrado del Partido Popular en Ciudadanos. Porque es que la jugada ha sido redonda. Resulta que hay alguien sobre el que pende una sospecha. Entonces resulta que alguien en Ciudadanos convence a Albert Rivera de quitarle al PP a esa persona bajo sospecha y ponerla en Ciudadanos. Voy a hacer otro acertijo de estos difíciles. Si durante la campaña de Silvia Clemente se personalizó en ella defendiéndola un señor que se llama Albert Rivera, otro que se llama Villegas y otro que se llama Girauta, hago la pregunta. Miguel Gutiérrez. Y Miguel Gutiérrez. ¿Estaba implicado en el aparato en la selección de Silvia Clemente? ¿Sí o no? Por supuesto. Yo creo... Y además no hicieron caso al que no estaba implicado, que no quería a toda costa que fuera, que era Garicano. Garicano estaba empeñado. Hombre, si Rivera no hace caso a Garicano, es que Rivera estaba muy empeñado en esta señora. Entonces, o no está a lo que está, estás a roles o estás a setas. Porque lo que no puede... Lo que no tiene... Vamos, que no hay quien lo entienda, es que una señora que todo el mundo sabe que presuntamente te va a estallar de un momento a otro varios escándalos, ¿no? Las patatas el abuelo, presuntamente. Y además es una transfuga y tal, y le vas a hacer un favor al Partido Popular, es que no estás a lo que estás. Yo desde luego no sé quién avala por detrás toda esta maquinaria, pero lo que sí está claro es que yo he hecho en falta las declaraciones de Albert Rivera, digamos, justificando el por qué ha habido este pucherazo con nocturnidad y alevosía. Es que yo no le he escuchado decir nada al respecto que sea contundente. Hablábamos, no ha dimitido nadie. Es que es lo primero que se tendría que haber exigido porque estos señores entraron en la nueva política, como decía Luis, es cierto, entraron en la nueva política avalando las primarias como su ADN de gestión de esta nueva etapa y crítica absoluta a los partidos más antiguos, ¿no? Pues necesito saber cuál es la opinión de Albert Rivera al respecto de este pucherazo que, insisto, se hizo de madrugada y gracias a que anduvo pendiente, claro, gracias a que anduvieron pendientes y vieron algo extraordinario en esas IPs. 3 de la mañana, 50 votos desde la misma IP. La IP es el identificativo cuando tú tienes desde un ordenador y te incorporas a través de la red, a través de Internet. La IP es como tu matrícula, lo que deja reflejado que es desde la misma terminal y utilizando la misma vía de acceso a Internet. Bueno, pues desde esa misma a las 3 de la mañana, como todo el mundo sabe, hoy a las 3 de la mañana es cuando vienes del gimnasio, te lees los periódicos, ves una serie, te sientas tranquilamente y votas. Bueno, pues en ese momento votaron 50 personas desde la misma IP. Es decir, los 50 volvían del mismo gimnasio, tomaron los mismos chatos, llegaron a la misma casa, se metieron en el mismo ordenador y en el mismo segundo pulsaron la misma tecla. Una cosa muy normal, lo que viene siendo muy normal. En total fueron 80. En total fueron 81. Esos 50 del mismo... Lo que quiere decir que hay 31 que coincidieron en otra casa. Pero luego hay otros 30 que se juntaron también o 31 para igual, después de las cañitas, Sí, sobre todo porque además esta línea de acción política Ciudadanos la tiene en todas las comunidades autónomas. Ahora, claro, ya la generalización de la sospecha es profunda entre los líderes que han perdido las primarias en determinadas comunidades autónomas. Yo me acuerdo que Rivera le decía al PP no vamos a gobernar con un partido que no tiene primarias. Se jactaban, incluso amenazaban y decían nosotros le vamos a enseñar a los otros partidos a ser primarias. No, gracias Rivera. Ya aprendimos, aprendimos rápido de cómo no hay que hacerlas. De todos modos, si me permiten ustedes, este es el menor de los problemas de Ciudadanos. Sí, totalmente. Ciudadanos se enfrenta el 28 de abril a una jornada que para ellos va a ser muy difícil. Ciudadanos tradicionalmente en las encuestas intermedias cuando estamos lejos de las elecciones tiene unos resultados extraordinarios. De hecho, ha llegado a encabezar las encuestas en más de una ocasión pero a medida que se va acercando la fecha electoral por algún motivo misterioso que se me escapa empieza a desinflarse. Es el partido dromedario. Las encuestas le hacen así empieza la chepa y luego baja. Se ponen bonito, bonito, bonito y luego... Al final, el resultado en las encuestas perdón, el resultado en las urnas es mucho peor que el esperado y el último ejemplo lo hemos tenido en Andalucía donde Ciudadanos estaba convencido de dar el sorpaso al PP. Vamos, vamos aquí a partir el bacalao y al final resulta que Ciudadanos tuvo un buen resultado pero tan lejos de las expectativas que al final supo a derrota a pesar de la subida que tenía con respecto a las elecciones anteriores. En estas elecciones Ciudadanos va a tener una situación aún más complicada porque ¿en qué sitio está Ciudadanos? ¿Qué es lo que va a hacer después de las elecciones Ciudadanos? ¿Pactar con el PSOE? ¿Pactar con el PP y con Vox? ¿Pactar al Andalucía? ¿Pactar de alguna u otra manera? No se sabe y en estos momentos lanzarle a la opinión pública mensajes tan ambiguos pues al final la gente en una situación tan polarizada lo que dice es vamos a ver si yo voto a Ciudadanos ¿para qué va a servir mi voto? ¿A quién van a ser presidente? Pues no lo sabemos y entonces ante esa circunstancia pues el que prefiera que sea presidente Sánchez votará a Sánchez con preferencia a Ciudadanos y el que prefiera que no sea presidente Sánchez pues votará al PP o a Vox con preferencia a Ciudadanos? Un momento solo siguiendo tu razonamiento y que va a empeorar en la realidad no en las encuestas es que no da a no ser que el PSOE se disparara de una forma impresionante no podían sumar tendrían que sumar también por ejemplo a los de Podemos hombre es que yo no descarto es que Rivera va a sumar con PSOE y Podemos yo no descarto que Ciudadanos pudiera hacer una operación de pacto con el PSOE con apoyo externo de Podemos o sea lo mismo de Andalucía pero al otro lado bueno ya lo ha intentado con abstención con apoyo es que ya lo intentó ya propuso la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez y exigió a Podemos el apoyo lo que pasa es que Podemos en su comunismo rancio prefirió no dar el apoyo ante esta posibilidad a lo mejor hay alguien que nos está viendo y dice ala Luis del Pino está usted diciendo unas cosas sobre Ciudadanos no no es que estábamos hablando de Castilla y León en Castilla y León al final ha ganado un señor que se llama IGEA oiga invito a los televidentes a que vayan a la Gaceta de Salamanca de este viernes IGEA dice que él quiere liderar en Castilla y León una transición del PP al PSOE y no descarta aceptar el apoyo externo de Podemos para completar la mayoría lo han dicho ya que lo publicábamos el otro día en Ocidiario lo han dicho en Madrid tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid lo han dicho en Castilla y León efectivamente lo han dicho en Castilla y La Mancha y lo han dicho en Extremadura y todos lo han dicho y lo han ratificado después de que Albert Rivera se subiera a aquel 10F famoso en aquella concentración que tuvimos en aquella manifestación en defensa de la Unión de España y contra el traidor Pedro Sánchez y él mismo dijera que efectivamente Pedro Sánchez era un traidor traidor a España y traidor a la Constitución y que por tanto no pactaría nunca jamás inicialmente dijo Villegas con el Partido Socialista de Pedro Sánchez pero es que después fue corregido y dijeron con el Partido Socialista pero que no suman sin o con Pedro Sánchez no suman si en Madrid las encuestas le dan el quinto pero la suma la veremos luego pero como dice Luis del Pino nosotros tenemos que tener como votantes la hoja de ruta muy clarita no estamos hablando de unas elecciones normales no estamos hablando de que el PP pacte con Vox a mí que el PP pacte con Vox vamos encantado de la vida me da lo mismo o sea sé perfectamente que son dos almas que salen del mismo tronco no tengo ningún problema con ninguno de los dos a mí el problema me entra cuando un partido que está diciendo que defiende la Unidad de España y la Constitución y que no se puede ir ni al cuarto de baño con Pedro Sánchez acto seguido empiece a filtrar por todas sus estribaciones a lo mejor sí a lo mejor sí me viene bien también a lo mejor sí sumo entonces qué partido es ese ¿y sabes lo que van a decir? pues ya tienen el argumento van a decir no es que si no si no pactaban con nosotros se iban a ir con los golpistas si yo ya estoy del mal menor hasta el moño mejor que pacten con nosotros si nosotros les controlamos para que sea un PSOE un PSOE de un PSOE constitucional y no un PSOE que vaya de la mano con Milu como en Andalucía hasta el argumento ya lo tienen preparado son los escándalos que ya están empezando a salir y que han estado tapados durante todo el tiempo en el que ha estado gobernando Susana Díaz con Ciudadanos qué casualidad ha sido irse esa cogobernabilidad y han empezado a salir los escándalos por ejemplo de Sierra Nevada pero vamos a hacer el repaso de esa campaña Pablo Casado atención lo mismo que en el 2011 como ya se les ha descubierto sus falsedades durante la legislatura como ya se les ha caído su falsa impostada y pueril moderación como ya estamos viendo que están tirando con la pólvora al rey es decir con el bolsillo del contribuyente en su campaña y como ya hemos visto que van a hacer una campaña sucia absolutamente sucia para intentar denostar incluso personalmente a sus legítimos representantes en los partidos de frente lo que tenemos que hacer no es ni crisparnos ni enfadarnos sino sencillamente decirles que no van a poder con nosotros que la gente no es tonta ese era el mensaje de Pablo Casado que hacía una alusión a una cosa que van a ver en unos momentos que ha sido una deformación nauseabunda y patética de una cosa que lanzaba que era una ley de apoyo a la maternidad y un periódico que por cierto fue el periódico El Mundo cogió de una versión en la cual aseguró cosa que nunca jamás había dicho que la idea consistía en lo siguiente agárrense que vienen curvas que en el momento en el que una mujer inmigrante decidiese entregar al hijo automáticamente se la blindaba y se le quitaba la expulsión y literalmente titulara un poco menos que como era cambiar hijos porque no se aplicase el procedimiento de expulsión cosa que nunca jamás estuvo en esa norma por cierto para los señores del mundo ya se lo adelanto leanse ok diario porque tenían la ley bien explicada unas 4 o 5 horas antes y así vamos todos por la misma ruta por la de la verdad bueno pues ahí venía explicado en qué consistía esa norma vamos a ver en unos momentos exactamente qué es lo que se dijo atención porque la primera versión es la que van a escuchar de Pablo Casado hablando de la ley de maternidad atención cuando yo sea presidente del gobierno vamos a redactar y a aprobar una ley de apoyo a la maternidad es apoyar aquellas mujeres que deciden libremente ser madres las instituciones públicas pongamos recursos a favor de quien decide seguir adelante con el embarazo dentro de esta ley de apoyo a la maternidad también se modificará apostando por ese procedimiento de adopción no juzgamos a nadie pero vamos a poner todos los recursos a nuestro alcance para garantizar el futuro de la sociedad y para garantizar la libertad de las madres que decidís crear una familia esa era la promesa de redacción de una ley que era lo que incluía para los inmigrantes para la gente que haya escuchado que habrá sido un montón de gente esta polémica lo que decía era que una persona que estuviese en una situación de inmigración ilegal en el momento en el que tú tienes un crío si decides tenerlo y entregarlo en adopción que es lo que ocurre que tienes que registrarlo al registrarlo a él al crío y a ti a la persona es decir a la madre automáticamente lo que ocurría es que se activaba el proceso de expulsión si esto lo sabe una persona inmigrante en el momento de dar a luz la opción por la que puede acabar optando no es la de entregarlo en adopción se pueden ir ustedes imaginando en qué tesitura se podía acabar convirtiendo o qué resultado podía acabar teniendo este embarazo pues posiblemente que acabase con la vida del niño bueno la norma lo que hace es proteger y eliminar ese momento es decir se paraliza el procedimiento de expulsión y se pasa a una confidencialidad máxima ¿para qué? pues para intentar salvar al crío bueno esto es lo que por lo visto hay determinada gente a la que le ha parecido muy mal y lo han tachado de comer niños de arrancar brazos de chupasangres etcétera bueno cada cual a su pelea Carmen por cierto ya está en Madrid lo que quería Pablo Casado era hacerlo a nivel nacional con toda la legalidad de una ley que lo ampare y tal y a mí me parece vamos me parece una ayuda para esta gente porque muchas veces se encontrarán en esa situación en la que desgraciadamente tienen que optar pues por tirar al niño a un basurero o por sencillamente abortar aquí la situación que plantea Casado es decir si hay una mujer en una situación ilegal y queda embarazada entonces a veces muchas veces no lo dan una adopción porque eso la pone en evidencia es decir a partir de ahí la delata entonces ¿qué hace? ¿qué situación? lo que de ahí viene erróneamente la palabra blindaje lo que propone Casado es que lo pueda hacer y que su situación durante el tiempo durante el tiempo en el cual está en gestación y al final entrega al niño pues entonces su situación de cara a lo que es la ley de extranjería queda regulada también es verdad que la ley de extranjería es bastante en ese sentido bastante laxa es decir dice que bueno si la mujer está embarazada y esa situación puede poner en riesgo la vida del niño pues también se mantendría no solo el anonimato sino también la mujer no sería expulsada en ese momento creo que aquí creo que aquí hubo un titular muy desafortunado del Día del Mundo blindaje a las sin papeles que den hijos en adopción eso no era lo que proponía lo que proponía Casado sí creo también que el Partido Popular lo explica muy mal porque cuando sale esta ola de fake news pues también ahí el Partido Popular tendría que haber sido mucho más mucho más explícito mucho más claro en sus respuestas y no lo fue por lo tanto también hubo un fallo de comunicación un momento un momento vamos a ver el Partido Popular y no soy precisamente el mayor de sus simpatizantes le miro con simpatía pero le critico en todo lo que es criticable pero en este caso concreto lo siento el Partido Popular no es criticable cuando desde medios de izquierda y no fue precisamente el diario del mundo el que más jugó a las fake news con esto cuando desde medios de izquierda se manipulan con todo descaro declaraciones de Pablo Casado para hacerle decir algo que no decía y luego vemos como esa especie de chiringuito llamado neutrola o neutral que llevan a Pastor se dice sí, sí es verdad Casado está pidiendo aquí un no sé qué barbaridad cuando se ve esas cosas perdón la culpa no es del Partido Popular que se explique bien o mal se explique como se explique los que van a mentir a la opinión pública pues se van a agarrar a cualquier cosa y mentirán a la opinión pública e intentarán manipularla o sea yo al Partido Popular le he criticado cientos de cosas y le voy a seguir criticando cientos más pero en este caso concreto lo siento la culpa no es de la víctima de la manipulación la culpa es de los manipuladores la prueba espera un momento Luis la prueba es que la prueba de las manipulaciones es que ya se había aclarado el asunto cuando por la tarde de ese mismo cuando ya se había aclarado en un programa seguían como si no se hubiera aclarado nada y seguían y seguían en la idea inicial otra cosa que además estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa a mí me gustaría que toda esta turba política que salió en tromba insultando a Pablo Casado insultando al Partido Popular insultando a los votantes y simpatizantes del Partido Popular alguno al menos esgrimir algún tipo de perdón al menos porque eso le dignificaría no pides tú un poco pero a mí que un medio de izquierdas que todos sabemos cómo actúan y un medio en algunos casos privados funciona así es criticable por supuesto y lamentable pero es que dentro de la propia televisión española en un programa que se hace por la mañana que se llama Los Desayunos también jugaron con esa manipulación también jugaron con esa manipulación y oiga televisión española la pagamos todos los españoles sí ahora está muy controlada por el Partido Socialista pero esa manipulación no se puede consentir ni se puede permitir la pagamos todos los españoles y cada vez más somos los españoles que la apagamos bueno vamos a publicidad y volvemos enseguida y vamos con el arranque de campaña que ha tenido Vox que ha tenido